Los 15 mejores remedios caseros para la tos seca Normalmente la tos se produce por una infección de la vía respiratoria y puede llegar a ser muy molesta incluso hasta provocar vómitos En las farmacias existen decenas de tratamiento que se puede utilizar para aliviarla Pero la despensa también tiene un buen número de productos que pueden ayudar a eliminarla y descubre cuáles son los 15 mejores remedios caseros para la tos seca El frío y la baja temperatura puede traer consigo dolencia recurrente que sin ser grave supone más de una molesta La tos seca también puede producirse por un problema infeccioso Es una tos sin flema ni mucosidad pero que produce una gran irritación en la vía respiratoria Con el gravente añadido de que los gemenes se entienden con rapidez por ella Algunos de los problemas que ayudan a detectarla son Las alergias, el tabaco, el aire acondicionado o muy seco o cargado También la enfermedad del perflujo gástrico Señales que pueden acabar un picor continuo de la vía respiratoria Y una molesta persistente con gestión nasal Además de una inflamación de la garganta Estos son algunos remedios caseros que pueden contribuir a paliar los efectos de la tos seca 1. Chocolate negro Este es uno de los remedios caseros para la tos más dulce El chocolate te ayuda a mejorar la tos seca gracias a su contenido de teobromina Así que intenta tomar 56 gramos diariamente cuando te encuentres con tos 2. Cebolla y Coca-Cola Hierve durante 3 minutos una cebolla y una lata de Coca-Cola Y cuando enfríe, bebete la mezcla En su inicio, este refresco fue un jarabe para la tos y la cebolla posee propiedades antibióticas 3. Uvas y miel Las uvas ayudan a tonificar los pulmones Si mezcla su jugo con una cucharada de miel obtiene un jarabe perfecto para aliviar un resfriado y la tos 4. Leche caliente Este es uno de los remedios caseros para la tos más sencillos Antes de irte a la cama, bebete un buen vaso de leche caliente No solo podrá aliviar la tos, sino que además te ayudará a tener un sueño reparador 5. Sumo de zanahoria caliente Utiliza una licuadora para hacerte un sumo de zanahoria Después caliéntalo unos segundos en el microondas y tómate líquido caliente Además de paliar la tos, llenará tu cuerpo de vitamina C, canela y té Si la garganta te pica, hazte un té verde y añádale una cucharita de canela Tómalo lo más caliente posible y nota el momento como el dolor se calma 7. En una olla pon agua a hervir con hoja de escabolito dentro Acerca la cara de la olla para inhalar el vapor durante unos 20 minutos y tápate con una toalla para no dejarlo escapar 8. Jarabe y miel La miel es un producto altamente efectivo para calmar la irritación de la garganta Una de las recetas más usadas por la abuela es precisamente una mezcla de miel con aceite de coco Lo más atrevido también puede añadir una gotita de miel en un vaso de whisky y o coñal para acabar definitivamente con la tos 9. Almendra y zumo de naranja Machaca y cierta almendra amarga hasta convertirla en polvo Mezcla el resultado con un poco de zumo de naranja y una cucharita de miel y tómatelo a liberar tu infección elegante y por supuesto la tos irritante 10. Limón con sal y pimienta Al igual que la miel, el limón es un alimento muy recomendable para eliminar la tos ya que contiene propiedades antibacterianas Corta un limón por la mitad y añade sal y pimienta se suma después a gárgara con la mezcla 11. Bebida caliente no fría Los líquidos calientes ayudan a calmar la irritación de la garganta si bien es necesario modular la temperatura de lo mismo la sopa, las infecciones, los tés y productos como el jibre y la menta son indicados ya que contribuye a eliminar los retos de mucosidad y ensanchar los conductos respiratorios 12. Las gárgara de sal Una solución práctica para reducir los efectos de la tos seca consiste en hacerle gárgara de sal pero que hay que verter una cucharita de sal en un vaso de agua tibia se puede hacer varias veces al día 13. Jarabe casero Esta fórmula incluye miel, hengibre y limón elemento positivo para aliviar la tos seca se mezclan los rodajes de limón la miel y el hengibre en rodaje en un recipiente de vidrio después cerrarlo y se coloca en la nevera y se espera que se forme una capa gelatinosa posteriormente se añade una cucharita de dicha gelatina en una taza y se echa agua caliente hay que conservar una nevera durante dos o tres meses 14. Las uvas Esta fruta tiene propiedades muy beneficiosas para el organismo y funciona como un espectorante natural y muy positivo se puede comer durante varios días o también hacer jugo con añadiendo miel para hacerle más dulce 15. Cebolla Por último, otro de los alimentos que también puede constituir un remedio casero para la tos seca y la cebolla Tras picarlas, se añade una cucharita de miel y se deja reposar la mezcla luego se puede tomar con humo un jarabe varias veces al día aunque su sabor no sea precisamente agradable también combate algunos síntomas de la gripe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!